... Largaron el clásico Wilfredo Latam. Rápido, asume la vanguardia por el lado interior de pista, la número ocho. Super Storm, por dentro lo hace la competidora número siete. Va a Jumbera, pescuezo por el lado interior de pista, queda la número dos. Vía Sacra, entre ambas el cinco. Inaniste, el que empareja las punteras y saca pequeñas ventajas con todos los primeros metros. El cinco Inaniste, por fuera pequeña la ventaja, solo el dos. Vía Sacra, menos de un cuerpo, por fuera lo hace la número ocho. Super Storm, a medio pescuezo de esta, queda la número seis. Estiquei, habría hasta la gana en colocaciones el tres. Winehouse, las potrancas se aprestan donde no hay codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntera. La número cinco Inaniste, con Jorge Ricardo en su silla abierta a la sala de buscar. Sorta de Mestón, con el número ocho con Juan Carlos Noriega, por dentro queda el número seis. Estiquei, con Rodrigo Blanco, descuenta los últimos dos, doscientos metros para el disco. La número cinco Inaniste, amplias son las ventajas sobre el ocho. Sorta de Mestón, que insiste, pero no puede. Pocos metros para el disco. Cómodamente conducida por Jorge Ricardo, la pupila de Roberto cantó con ventajas apreciables. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!